Dime si es verdad Te dijeron que te está acasando No sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue de una Escena que te llevó a la luna Y yo no sé qué hacer así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me estaba dando Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti No puedo más Por eso vengo a decir Que no me siento Y yo soy grande Y aunque tu padre me aprobó Esta relación Yo sigo insistiendo A pedir perdón Y yo soy grande No me gusta Yo sin ti O no me gusta Te estaba buscando Por la calle gritando ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!